Muy buenas a todos, Supergamer, y bienvenidos de vuelta a The Walking Dead Mission, donde continuamos donde lo dejamos en el capítulo 3. Probablemente veréis el capítulo 3 y 4 en este vídeo, si no me equivoco, depende de lo que duren y todo eso. Y bueno, para los que no recordáis lo que pasó en el último episodio, que probablemente subí hace un par de días, aunque realmente lo estoy grabando después de haber grabado lo anterior. Básicamente nos explicaron, bueno, no es que nos explicarán, pero nos hicieron ver que Mission está peleando por problemas que todavía no ha superado de su pasado. Problemas que envuelven, supongo que su apartamento en no sé dónde y sus hijas, que es más o menos lo que nos dieron a ver en los flashbacks aquellos. Y también que ahora está con una nueva crew, que no recuerdo mucho los nombres, el que nos salvó la vida, Pete, es el capitán de un barco, de una tripulación de la que nosotros formamos parte ahora. Y donde lo dejamos íbamos a investigar a un ferry para recuperar materiales que necesitamos para arreglar el barco y todo eso. Y bueno, ya dejo de resumir las cosas, continuamos por donde lo dejé. Y bueno, ahora mismo tengo que responder a algo bastante rápido, así que a lo mejor os corto un poquillo ahí, pero porque es donde lo dejé y bueno, vamos allá. Siempre es una buena señal. Bueno, ahora sí, continuamos con el hilo, es que esa última pregunta me la dejaron ahí un poquillo cortada cuando paré el video. Pero sí. A ver... Si os digo la verdad, en verdad no me mola. Si, no te interesa. No te interesa. No te interesa. Que no te interesa. Básicamente. Tampoco es que me encante. Vamos a preguntar por qué me detuviste. Cuando iba a suicidarse. Oh dios. Oh dios, se ha caído el agua, en serio? Ah vale, vale, vale. Ahí está. Oh dios. Pero como puñetas salen del agua? A lo mejor hay poco nivel ahí. Oh si por lo que veo. Están caminando. En un momento, pero empieza a remar, no? Es decir... Detende es matarnos a todos. Wow. No. No, venga ya, tío. Oh, venga ya, tío. No estamos en muy buena situación ahora mismo. Vamos. Oh dios. Muy rápido, soy en verdad. Pero como me equivoqué también. Vale, vamos a salvar al puñetero tío. Que lo acabamos de conocer, joder. Que ya no salvó la vida del primer campeón. Oh, vale, vale. Por lo que veo, ya se ha salvado el mismo. Y no se deja un poco tirados a los chicos. Vamos. Uh, ha estado... Un poquillo cerca eso. ¿Y tú te ríes? Sí. ¿Te estás riendo? Gracias. Ya, bueno, quería ser un poco modesta, ¿sabes? Bueno, vamos, que seguimos teniendo un barco que reparar. Está bastante jodida la cosa, no sé cómo volveremos después. Pues. Mira, mira un poco, tío. Sí. Quizás. Están dentro. Eso no significa que no estén dentro, ¿sabes? Pueden ser zombis. Asúmelo. Parece que nos quedamos aquí. Parece abandonado. No quiero decir que es, pero... Busquemos a tus amigos. Pensaba que te hubieras perdido en ellos. No se puede mirar. ¿En qué momento? Parece que hay dos caminos. La pared o la puerta. Sí. Un cangrejo, ¿puedo hacer algo con él? Vamos a ver si hay algo que hacer por aquí. Parece que no. Tenemos zombis, cangrejos, vamos a mirar a los caminantes. Esos caminos no van a quedarse por mucho tiempo. Necesitamos ir. Sí, sí. Vamos a examinar antes de tomar una decisión. Por cierto... El segundo capítulo, creo que es mejor utilizar la escalera, porque al menos cuando subamos allá arriba veremos qué podemos hacer y está un poco abierta la zona. No sé comentar que en el capítulo 2 pasó bastante rápido porque pasé de hablar con la tripulación y todo eso y no sabía que después de la última acción que hice pues que iba a pasar a capítulo 3 directamente y tal. En fin, que para los próximos capítulos intentaré investigar un poquillo más lo que se puede hacer. Por favor. Pero conociendo The Walking Dead, no extrañaría que se cayera. No quiero ser gafi diciendo lo que he dicho. Oh dios. Espabila, espabila, espabila. Sube, 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 venga ya estamos aquí. Por favor, Pete, no te caigas, no seas gafi. Dale la mano antes de... No. Ahí estamos. Mira... Oh dios, cuantos zombies en un momento. Ah! Ah... No no. Ah! No me parece. No me parece. Ah... 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 La mujer me rodea. Es difícil de ser seguro. Deberíamos mirar alrededor. Sí. Ten cuidado. Es que yo soy así de... ...de precavido. Bueno, podríamos pillar la barra esta... ...para defendernos. Aunque tengo un puñetero macheto ahora que lo pienso. En fin. Tenemos la barra, por si acaso. Vamos a mirar el mapa. Nosotros estamos... A ver... Sí, sí. Siempre. Siempre. Así que nuestra primera destinación tiene que ser el café... ...para poder bajar a la zona donde queremos ir. Esto es un destornillador. No, no lo puedo pillar. Vamos a investigar bien esta zona. Para ver que no nos dejamos nada. Aquí tenemos... Vamos a examinar el banco. Ya, no hace falta que lo digas. Al menos la escalera no se ha roto. Ah... Oh, mira. Ah, bueno. Mira, literalmente. El o el Michonne. Para lo seria que está cuando hace estas bromas. No tiene mucha gracia en verdad. Y bueno, creo que no hay mucho más que hacer. Vamos a mirar por la puerta antes de entrar. No parece haber... ...peligro aparente. Oh, ahora sí que está bloqueado. Oh, claro. La barra de metal. Vamos allá. De nada. Tenemos un cuervo a la izquierda. Un cuadro de un pato. Oh, duck. Ya hay sangre. Ya, ya, ya. Pero... Para los que sepáis que quiero decir con duck. De la primera temporada de The Walking Dead. La serie de Telltale. Pues... Rip Duck. O sea, Rip Duck. Aquí hay sangre. En un periódico y... No sé que mucho más hay que mirar aquí. Mira, tío. Si vas con esas confianzas ya voy yo. Pues sí. Ya, ya. Cúbreme las espaldas. Vale. Y... Me extraña que me hagan mover la mano, ¿sabes? O sea, pensé que iba a pasar cualquier cosa. De hecho, hay un zombie ahí al lado. Aunque no parecía estar muy bien. ¿Por qué tengo la sensación de que van a pillar a Peter en cuanto habrá unos? Vamos. Vale. Bueno, de momento no ha pasado, ¿sabes? Pensé que iba a agarrarlo el que estaba ahí... Sentado. ¿Está todo vacío? Oh, bueno, ahí hay sangre. Esto no ha sido cosa de zombies. Vamos a ver qué ha pasado aquí. Ah... Herida de bala. Tendrá algo en las bolsillas, no sé qué más puedo mirar por aquí. Jesús. Espero que los que lo hicieran no sigan por aquí. Está recordando a sus hijas, ¿no? ¿Qué? 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 Hay gente que hizo esto? ¿Qué? Aquí hay una flecha que indica hacia arriba. Ahora no puedo mirar. No, no me deja mirar. Vale, vamos a... Vale, vamos a... Sembainar el bachete y acabar con este hombre ya. Es un miseria, pobrecillo. Dios, descansa. Descansa, descansa ya. Será el capitán del barco parece, por el uniforme creo. Este mundo nos transforma en monstruos. Bueno, a ver que lo hayan hecho entre ellos. Tampoco estoy seguro. Porque es bastante duro lo que han hecho. Y bastante preparado. Un poco a poco. Una mochila. Una registradora. Una registradora. Una registradora. Sí, con ahí el... Creposo. Mantente alerta. Siempre. Vigila que no hayan nada detrás del con... De... La barra esta. Siempre me pongo lo peor, pero... Por buenos motivos. Oh, Dios. Cargadores. Comida. Tabaco. Antibióticos. Oh, hay de todo, de hecho. Medicina. Munición. Comida. Más munición. Tabaco. En verdad, como si no pudiera verlo, eh. La data esta me recuerda a Clementine de... Bueno, de, ya sabéis, las temporadas de The Walking Dead. De antes de esta. Del videojuego, creo decirlo. No nos enseñe a Berto. Finalmente, lo hemos terminado. Vamos a ver qué más podemos encontrar. A ver... En la caja registradora dudo que haya nada importante. Porque con la pasta no vamos a hacer nada. Vamos a mirar que hay aquí, eh. Por lo que parece. No puedo abrir esto. Ah... Este también es de Logan. El otro casillero también era de Logan. No me deja abrirlos ni nada. Bueno, vamos a ver... ¿Qué es esto antes que nada? Que lo había visto antes. Caramelos. Tampoco creo que estén muy buenos, pero... Vamos a ver qué hay aquí en la caja. Solo por mirar. Quizá han guardado algo. O unas llaves. No sé. Vale, hay un montón de pasta. Bueno... Sigamos investigando aquí antes de salir por ahí. Oh, aquí debe haber algo. Patealo. Ah... Yo qué sé. Ahí estamos. Voy a mirar a ver si puedo hacer otra cosa con ello. Voy a patear otra vez. Y creo que... Voy a volver a patear. Oh, ¿veis? ¿Veis? Jaja. Ah... Nunca debéis rendiros. Vale. Una chocolatina más. ¿Qué es esto? Oh, zumo de frutas. Vamos a cogerlo también. No sé cuándo encontrarás uno de estos. Oh, shit. Vale. Por eso no nos dejaban abrirlo. No suena como un zombi, pero si fuera humano habría dicho algo, sepando. Oh, que puede salir por sí mismo. Oh, Dios. Mierda. Oh, Dios. Dios. Oh, shit. ¿De dónde he sacado la pistola? ¿Estaba ahí en serio? Vale, vamos a decir la verdad. Ajá. Tranquila. Oye, hostia. El tío en el gatillo. Y este hombre también. Buen hombre. Vale, deja que saque mis cosas. Vaya, deja. Oh, shit. Eh. Bueno. A ver si podemos salvarle ese culo y... Apañarnos con ellos. Oh, Dios. Ese efecto. Oh, oh, vale. Hay tipos de combinaciones ahora. Ese tipo de combate no estaba... O en los anteriores... Juegos de total equipación. Aquí. Oh, Dios. Ahí lo he partido a ese hombre. Ese hombre ya me dio la vida. Uff. Vuelve a pierre el machete. Vuelve... Wow, utiliza la caja registrada. Vale, vamos a cobrarle. Jaja. Dios, qué duro. El Wimbit. En un momento. Vale, supongo que ya no queréis problemas, ¿verdad? Eh. Eh, vengan ya. Voy a coger la bolsa. Uff, no paro de equivocarme. Oh, vale, no está con ellos. Estos. ¿Y quiénes son estos? Uy, oh, shit. No me jodas. Probablemente son los que han hecho todo esto. Un buen trabajo. Un buen trabajo. Tú. Man, tú tienes que ser mentira. Y tú tienes ayuda esta vez. Mmm... Parece que esos se intentaban escapar o algo. Interesante. Uff... ¿Qué está pasando? Vamos a preguntar eso. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No juegues malo. Esto es un entendimiento. Ajá. Eh, lo que os decía. Bueno, lo que os dije en el vídeo antes. Oh, venga ya. Bueno. ¿A Norman? Ese nombre me suena, en verdad. Pero no creo que... Que tenga que ver con... Algo que haya pasado, al menos en esta serie, creo. En fin, vamos a ver a dónde nos lleva esta gente. Así que, bueno, chicos. Espero que os hayan gustado estos dos capítulos de The Walking Dead. Ya sólo quedan otro par para acabar este primer de tres episodios que... Eh... Dura esta serie de The Walking Dead Misión. Así que, bueno. Espero que os hayan gustado. Si no os dejáis de dejar like y vuestro comentario, que ha dado mucho al canal. Suscríbete si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.